Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cordial saludo a todos. Primero que todo, quiero agradecerles la oportunidad de compartirles esta experiencia que hemos venido trabajando. Pues el Charquito Documentando es un proyecto que nace con la intención de generar herramientas, de brindar herramientas de audiovisual, de fotografía, de audio, de dibujo, incluso de redacción de textos, en una pequeña comunidad del municipio de Soacha, que digamos que ha sido un poco invisibilizada frente a las noticias negativas que normalmente en el país se cuentan sobre el municipio. Y allí encontramos un colectivo de cultura, digamos de teatro especialmente. Decidimos vincularlo allí con este colectivo que se llama Sembrando Cultura, y a partir de este trabajo entonces comenzamos a trabajar con niños de la vereda. Entrevistaron a sus padres, a sus abuelos, a los vecinos, comenzaron a investigar, a indagar la historia de su vereda, de su territorio, y a partir de eso empezaron a encontrar distintos elementos que querían narrar en lo que sería finalmente un documental web. Un documental web, recordemos, es un documental que está hecho especialmente para Internet, es un documental que permite interactividad del espectador, que en este caso se volvió un espectador usuario, y que por lo tanto no es un documental como lo puede ver uno de pronto en televisión o en un cine, donde usted arranca desde el minuto cero, termina en el minuto noventa y lo tuvo que ver en el orden que se lo ponía. En este caso el documental web permite tener distintos elementos, distintas microhistorias que componen un metarrelato, y el espectador decide qué quiere ver, en qué orden quiere verlo. Este es un proceso que mezcla, digamos, tres componentes fundamentales. Por un lado está el tema de la memoria histórica, la construcción de memoria histórica a partir de un trabajo de investigación participativo, donde la comunidad es protagonista de la investigación, no es solamente un objeto de investigación, sino es sujeto de la investigación. Por otro lado, importantísimo el tema del formato del documental web, que es un formato que todavía se está experimentando, que se viene trabajando más o menos desde los años 80, pero que todavía está en investigación y que tiene grandes posibilidades, grandes aplicabilidades. Y por otro lado, la tradición del cine comunitario. En Latinoamérica la pregunta por cuál es el cine que nos corresponde, tiene que redirigirse a estas experiencias de cine hecho en comunidad, que no busca ni llenar una taquilla, ni satisfacer el ego de un autor que quiere expresar una idea, sino que busca atender las necesidades precisamente de una comunidad, y por eso es un cine hecho en colectivo. El realizador acá se convierte en un pedagogo que orienta un proceso de creación de una comunidad. Algunos miran con desdén los procesos de cine comunitario, pensando que quizás es mejor hacer un cine de autor, un cine industrial, pero definitivamente es un cine al que nosotros pensamos y le hacemos la apuesta. Es un cine mucho más de nosotros, es un cine mucho más propio, mucho más latinoamericano, que tiene que ver con nuestra tradición, nuestras formas de hacer y pensar. Quiero agradecer la oportunidad de contarles esta experiencia, y pues me despido invitándolos a que conozcan el charquito documentando, un proceso que se compone del documental web interactivo, y de una serie web donde podrán encontrar todo el proceso que se realizó para lograr este proyecto que hoy le estamos presentando. Muchas gracias a todos.